Respetuosos saludos para todos. Para abordar el tema de hoy y no dar espacio a malas interpretaciones, deseo proveer un contexto histórico a cuál ha sido y es mi posición y mi línea de ideas de los últimos 40 años. Por ejemplo, en el año 1985, en medio de la confrontación armada interna que azotaba Guatemala y a escasos 22 días de las elecciones generales que abrirían la etapa democrática en Guatemala, mi residencia sufrió durante una madrugada un ataque terrorista con explosivos de alto poder que de milagro no nos mataron a mí y a mi familia. En aquel momento yo conducía como consultor la campaña del candidato de la derecha política. El atentado se atribuyó a las guerrillas marxistas. Mis escritos y análisis publicados semanalmente por más de 25 años en el matutino Prensa Libre siempre fueron calificados como los de un pensador de derechas o centro-derecha. Por otro lado, he ganado algunas menciones honoríficas humildemente y premios de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania y del Centro para la Libre Empresa de México que dirige el brillante liberal Dr. Luis Pasos. Esto por mis escritos y ensayos liberales a la luz de las obras de Hayek y Mises. Por todo lo anterior, estimo que es fácil para la audiencia ubicarme en el cuadrante ideológico en el que me han ubicado toda mi vida. De cualquier manera, está claro que en Hispanoamérica cuando se habla de ser de derechas se plantea como valores implícitos la condición política de ser católico, evangélico o ateo pero sobre todo anticomunista. Pues bien, soy católico y claramente no soy comunista además de creer en las ideas de la economía social de mercado. Hago esta introducción para recordar a quienes me conocen y mostrar a los que no me conocen por dónde transitan mis líneas de pensamiento asentadas, eso sí, en la más profunda convicción democrática donde se privilegia el diálogo y la búsqueda de consensos. Pues bien, hoy faltan muy pocas horas para que se celebre una ceremonia cuyo anuncio ha generado gran controversia y no menos exabruptos y hasta insultos en contra de una persona que participará en esa ceremonia que sin duda tendrá implicaciones en la historia futura de Guatemala. Obviamente, me refiero a la ceremonia que se celebrará en Roma y donde será investido como cardenal el obispo de Huehuetenango, Guatemala Monseñor Álvaro Ramazzini y Meri. Desde esa perspectiva, quiero invitarlos, en especial a los sectores católicos, cristianos y de derecha, guatemaltecos, a que nos hagamos varias preguntas. ¿Acaso recuerdan ustedes quienes lideraron el final de la Unión Soviética y el imperio del comunismo en Occidente? Pues básicamente fueron cinco líderes mundiales, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, su santidad el Papa Juan Pablo II, con la colaboración de Mijail Gorbachev. Además, un sindicalista, Lech Walesa, hizo que la sociedad se levantara contra la opresión comunista en Polonia y llevando como bandera la justicia social de la Iglesia, logró que los polacos reclamaran libertad frente al yugo comunista. Entonces, una mujer, un actor convertido en presidente, un cura y un sindicalista con un cómplice abogado en Moscú, lideraron la caída en 1989 del comunismo como imperio en el mundo. Muchos podemos recordar que en aquellos días la Iglesia Católica pasaba una crisis grave por la infiltración de comunistas en los seminarios, que dio pie a la llamada Teología de la Liberación, corriente cuyos activistas combatieron al Papa Juan Pablo II hasta su muerte. Con la prudencia debida, les invito a preguntarnos por qué un líder global y para los creyentes hoy un santo, como el Papa Juan Pablo II, claramente anticomunista y opuesto a la Teología de la Liberación, habría de nombrar obispo a un comunista. ¿No sería esa una profunda contradicción? Nunca olviden que fue el Papa Juan Pablo II quien ordenó obispo a Monseñor Álvaro Ramasín. A veces me parece que hay ciertas derechas que realmente no son católicos, pero van a misa hipócritamente los domingos. Son anticomunistas, pero no creen que la opresión que el comunismo ejerció contra parte de la humanidad fuera terminado por personas que creían que el mundo tenía que ser más justo y equilibrado. Reagan lo creía, la infradeza lo cree y, por supuesto, Juan Pablo II también lo creía. En el fondo, las críticas a este nombramiento vienen de aquellos que no entienden que el equilibrio social es lo que genera riqueza real. Son personas que, imagino, han quedado ancladas en la Guerra Fría. Aquello terminó hace 30 años y aún no se dan cuenta. ¿Alguien objetivamente puede pensar que su santidad Juan Pablo II nombró a Ramasini obispo siendo una persona comunista? Evidentemente no. En mi opinión de católico, de derechas y liberal, Monseñor Ramasini lo único que ha hecho es cumplir con su compromiso de vida. Hacer lo que hace un buen cura en cualquier parte del mundo, ayudar a los que más lo necesitan. Y eso ha hecho este hombre, este cura, este obispo y pronto este cardenal. Cuando ha luchado contra la desnutrición crónica, contra la destrucción del ecosistema donde viven los pueblos indígenas, ha luchado por una educación de mejor calidad para los niños o por unas infraestructuras sanitarias dignas, mínimamente dignas. Obviamente hay aspectos de las luchas de Monseñor Ramasini que chocan directamente con los intereses del capitalismo duro y maduro, como la protección del ecosistema donde viven los pueblos indígenas, lo cual ha afectado a más de alguna inversión minera en el pasado o reciente. Pero de esa legítima lucha a ser comunista, hay largo camino por recorrer. Pero extendámonos un poco en nuestra evaluación de lo que se le ha escuchado decir por años a Monseñor Ramasini y veamos si lo que él reclama riñe con los valores y principios del cristianismo y el catolicismo. Por ejemplo, él reclama al que no paga un salario digno a sus empleados, el que no cuida la salud de sus colaboradores como cuida la suya propia, a quien no proporciona una educación como la que quiere para sus hijos, reclama el no facilitar la seguridad alimentaria para bajar o terminar con la mortalidad infantil, reclama a los que cobran intereses de usura a los que quieren emprender y por supuesto reclama a los que no quieren pagar impuestos. ¿Es eso ser comunista? Yo no lo creo. Y estoy seguro que usted que me escucha tampoco. Guatemala tiene que salir de la pluralización y redescubrir que la equidad, la justicia, la sanidad, la educación no son conceptos ideológicos. Son simplemente los conceptos que nos deben hacer mejores ante Dios y ante los hombres. Conceptos que un humilde cura con tesón y oración ha convertido en su misión de vida. Y si consideramos que es un comunista y revolucionario, les recuerdo que lo mismo pensaron los fariseos de Jesucristo cuando lo crucificaron. Usted decide qué quiere, al menos en Guatemala. Yo lo tengo claro. Como Ramazzini, quiero ser coherente con mis valores y principios. Y les recuerdo que no soy comunista, he sufrido el embate comunista. Soy liberal y católico, con convicción democrática. Felicitaciones, señor Cardenal, monseñor Ramazzini. Pido a nuestra madre, la Virgen del Rosario, que le proteja con su mano y con su manto y le permita seguir trabajando en Guatemala por los guatemaltecos que más necesitan de la ayuda de todos nosotros. Que Dios le bendiga a usted y a toda Guatemala. Gracias por ver el video.